Seguro ya te lo gastaste, cobraste o no, no sé, ya te lo gastaste. Pero estamos con Carlos Ur, nuestra economista de cabecera, a quien le agradecemos mucho entonces su visita. Bueno, para hablar del aguinaldo y cómo administrarlo, en fin, para que nos rinda un poquito más, ¿no? Cuando lo cobre es para que te rinda un poquito más. La verdad que sí, la idea es hablar un poco de esto. Bueno, ¿qué es el aguinaldo en primer caso? ¿Qué es el aguinaldo? Es un sueldo anual extra que, bueno, en 1960 se empezó a generar y ahora se puede hacer en dos veces. Una en junio y otra en diciembre. Y tenemos tiempo hasta el 30 de junio para cobrarlo. Así que el que no lo haya cobrado todavía, espero que no lo haya gastado igual. Aunque no lo hayan cobrado. Porque me imagino que todos los que ya lo cobraron, ahora vamos a hablar de por qué seguramente ya lo gastaron. Y hay otra partida el 20 de diciembre. Hasta el 20 de diciembre tenés posibilidad de cobrar la otra partida. ¿Cómo se cobra? ¿Cómo se calcula? Tenés, se fijan, todo lo que cobraste desde el 1 de diciembre hasta el 30 de mayo, hasta el 31 de mayo, y se divide entre 12, porque es la mitad. Esa es la partida que cobras. Y bueno, la otra partida en diciembre. Es el sueldo extra, ¿no? Es el sueldo extra, exactamente. Así es la manera de calcularlo, entonces. Exacto. Nosotros mismos podemos calcularlo para cerciorarnos de que esté bien liquidado. Ahora vos dijiste, aunque no lo hayas cobrado, seguramente ya te lo gastaste. Sí, hay un tema... Me preocupa eso. Hay un tema con la economía del comportamiento que lo habla, y es muy fuerte este tema. Nosotros tenemos un tema que se llama contabilidad mental, ¿está? No creemos que la plata es la misma, depende de cómo la recibimos. Aquel que trabaja horas extras, no sé, hasta las 5 de la mañana para entregar un trabajo, lo que sea, esa plata tiende a cuidarla más. Pero si encuentra 100 pesos en la calle y no tiene a quién dársela, ¿no? La encuentra y está solo. No 100 pesos, ponle mil, dice, bueno, hoy invito cerveza. Lo reventamos. Claro. Tenemos esa tendencia de que la plata extra la vemos como extra. Entonces, a veces, en vez de pagar una deuda que no nos está dejando dormir, a veces, en vez de usarla eficientemente, decimos, no, esta es la plata que podemos usar para darnos ese gusto que tanto queríamos. Y justo el marketing desde mayo que nos está diciendo todas esas cosas que necesitamos, que te prestamos antes de que te llegue, o sea, es todo así. Entonces, bueno, termina que mucha gente ya cobró el aguinaldo el 10 de junio, estamos a 26, no lo tiene, ya lo gastó y dice, ¿cómo puede ser que estamos a esta fecha sin plata cuando cobre más plata? Cuando cobre más plata, o sea, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la plata? Se va, se va. Bueno, vamos a ver, tenés un test. Ahí hay una pizarra, mirá, tenemos una pizarra maravillosa. Vení, Ruso. Me encanta que ver a Rusito también. Claro, amiga mía. Amo, amo. Vamos, vamos a... ¿Por qué traje el test, Fede? Porque siento que cada vez que vengo acá o cada vez que hablo con alguien, todos quieren ahorrar. Pero hay un problema entre el dicho y el hecho, ¿no? Entre el dicho y el hecho hay un refresquito, hay una salida con amigos, hay un taxi, un medio de transporte. Que yo te escucho y me encanta. No puedo. Entonces, ¿cómo hacemos para cortar la... Aplicarla, no solo escuchar. No, pero ¿cómo hacemos para cortar la brecha? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles son nuestros hábitos de consumo. ¿Qué hacemos cada vez que cobramos el sueldo, cada vez que cobramos el adinaldo? Y algo antes, porque después siempre me mandan mensajitos cuando vengo acá diciendo, no, pero yo no puedo porque no llego, no sé qué, y me hacen los haters. Quiero aclarar, quiero aclarar... Solo acá me pasa. Quiero aclarar algo. Cuando nosotros, para tener plata hay dos opciones. O que nos dé porque ganamos más sueldo, o hacernos expertos en ahorro. ¿Qué significa hacernos expertos en ahorro? Bueno, tratar de ir a un lugar muchísimo más barato, comprar, ser eficientes en eso, buscar bajar al máximo. Economía de guerra. Y algo que a mí me encanta, que estoy haciendo una movida en mi Instagram, es encontrar cosas que te hacen feliz que son gratis. A mí me hace feliz comer papitas, tengo que pagarlo. Pero también me hace feliz caminar por la rambla. Entonces, vamos a tratar todos los días... Oye, que tengo hambre y camino por la rambla. No. ¿Tenés hambre? ¿Comé comida? Bien. Pero buscá todos los días algo que te haga feliz que sea gratis. Está bien, está bien. Porque así tengas lo que tengas, vas a estar feliz igual. Hacer este programa, ¿no? Que lo hacemos somos felices, pues lo cobramos. Mirá, vamos arriba. No, igual eso que dijiste que dejaste entrever ahí de los haters y eso. Sí, a veces, obviamente, la realidad de cada uno es totalmente distinta. No me tengo la solución de nadie. Estamos hablando respecto a generalidades de, bueno, cómo poder hacer para ahorrar. Sí, sabemos todos que hay gente que le cuesta llegar a fin de mes y otros ni llegan, ¿no? Sin duda. Pero bueno, no son casos puntuales. Hablamos en esta columna de generalidades. Perfecto. Y otra cosa que lo quiero aclarar, se llenó el shopping el 15 de junio cuando cobraron los aguinaldos. Se llenó todo el costo de consumo. Así que hay gente que sí está consumiendo. Pero no se llena antes y después pagás con el aguinaldo. En realidad ya el aguinaldo no te llega. Sin duda. Pero quiero decir que esto está bueno que lo hagamos todos porque a veces decimos, no, es que no llego. Pero capaz que está un poquito en los hábitos de consumo que tenemos. Así que les voy a hacer el test. Arrancamos con el test. A ver, a ver, a ver. Te tengo fe igual a Fede. A Fede le tengo fe. No, no, no tengo ni idea. Pregunta 1. Dale. ¿Cuál es tu hábito de ahorro? A. Atentos. No tengo un plan definido. Cuando recibís el sueldo, cumplís con tus obligaciones y no ahorras. B. El día que pago, ya sabés qué parte va para el pago de deuda, para ahorro y para emergencias. C. No tengo. Cobro el sueldo y ya tengo el dinero comprometido. 1. Tengo un plan. 2. Lo uso para pagar deudas, para ahorro y inversión. 3. No tengo. Chao. Yo voy a decir algo. El A con matices. El A con matices. ¿Por qué? Porque en realidad... ¿Sí? No es que tenga un plan. Lo que sobra, si sobra, lo ahorro. Perfecto. Muy bien. Lo que sobra, no es que tenga un plan. Si sobra, sé lo que tengo que pagar, sé cómo tengo que pagar. Ahora, si sobra algo, lo ahorro. Perfecto. ¿Con qué frecuencia ahorrás? A. Cada seis meses, cuando te pagan el aguinaldo. Atención. B. Mensualmente guardás un porcentaje de tu salario. C. Ocasionalmente pones unas monedas en la alcancía. De las nenas. Tienen billetes ya, Andrés. En la medida de lo posible, la B. Vamos. En la medida de lo posible. Soy un desastre. No es un desastre. No, no es un desastre. Capaz que no prestás atención, pero te puede quedar. Sí, ¿vos decís que me están afanando? Sí. Hay tres personas en casa que me están robando. No, pero algo te puede quedar en la cuenta. A ver. C. Perdón, tres. A la hora de ir al supermercado. Sí. ¿Cómo ahorrás? ¿Pagando tus compras con el dinero que te queda libre del sueldo? B. Haciendo una lista de lo que necesitas y aprovechando descuentos. C. Siempre compras las mismas cosas sin comparar precios ni calidad. Ah, bueno, no, pará, pará. Yo creo que ninguna, porque en realidad la manera de ahorrar que tengo cuando voy al supermercado es cuando voy solo. Perfecto. ¿Y tenés una lista? Cuando voy solo. Y por acá llevo una lista, sí. Sos B. Tanto de no apartarme. Sos B. Soy B. Gasto mucho más cuando voy acompañada. Ah, bueno, siempre. Y claro, y con hambre, imagínate. No podés ir con hambre. Claro. Bueno, vos qué. Yo tengo B y C, porque en realidad es raro. No, B y D tengo la auto C, pero no. Es raro, porque voy y compro lo que necesito, pero también hoy le pasa a todo. Comprás tres cosas y se te va mucho dinero. Y cuando estás ahí, de verdad, te tentás con otra cosa. Capaz que la necesitas. Pero te gusta, lo dejás para después. Capaz que no tengo, lo compro ahora. Sos C. Amo a Rusito. Rusito es el que se tienta. Perfecto. Para ver si le hago, me revienta mucho llegar a casa del súper con algo que voy a guardar de la cena y tenía. Me molesta mucho, pero me pone mal, me pone mal. Pero no mirás la heladera antes de salir al súper. No, la heladera no, de la cena, porque a veces te mandan la lista, a veces te mandan la lista. O a veces la hago medio de memoria y llego y ya tenía dos kilos de azúcar. Tal cual. ¿Para qué compré otro? Tal cual. Te pasó exactamente eso ayer. Posta. Tal cual. ¿Están viviendo juntos? No. Ah, no. Vamos a hablar de los temas. Cuando tenés dinero que querés ahorrar. Tienen un poquito de dinero y lo quieren ahorrar. Bien. ¿Qué métodos usan? Uno. Ah, perdón. ¿Guardás esos recursos debajo del colchón? B. Depositás tu dinero en productos financieros que te den rentabilidad. C. Se lo prestás a un amigo. No, nunca eso. Si yo no tengo ni pa' mí, voy a prestar a un amigo. El colchón A. El colchón lo tomo como lo dejo ahí. Ahí, en la cuenta donde cobro el dinero. Rosito B. B. A. B. Perfecto. Cinco, la última. Vamos. A ver, a ver. El dinero no es todo. Ay, pero como ayuda el dinero no es todo. Pero como ayuda el aguinaldo no es todo. Ay, pero como ayuda el aguinaldo no es todo. La última. A ver. Vamos. Si llega a tus manos un ingreso. Esto tiene que ser la posta. Si llega a tus manos un ingreso que no tenías pensado. Sí. Inmediatamente lo gastás en recreación o similar. Un gusto. B. Hacés de cuenta que no lo tenés y lo guardás o borrás una parte. C. Lo usás para gastos diarios. La posta. ¿Suculento? Un dinerito. Un dinerito importante. Sí. Sí. Lo usás para gastos diarios. Es un B. Es un B que va a terminar siendo un A. O sea, porque a la larga... Pero es un B. Dale. Sí. Es un B que termina siendo... No, al revés. Perdón, perdón. Te maté. No importa. Te maté porque está mal. Esto es un Pac-Man. Me está diciendo Pac-Man y me como la plata. ¿Qué me dice un Pac-Man? Perfecto. ¿Vos querás? No, Ruso C. Yo C. Yo soy de la C. Perfecto. Soy del Atlas. Bueno, el Atlas. Y a todo esto. ¿Qué nos da? Bueno, ¿cuáles son los resultados? Fede. Busito. Cuatro... No. Cuatro C y un B. Mayoría C. Fede. Mayoría B. Bien. A ver. La mayoría B significa que estás bien. Puede... Hay que pedirles plata a Fede, muchachos. Quiere decir que lo haces bien. Lo voy a aclarar de vuelta. Hacerlo bien no significa ganar más dinero. Hacerlo como podés, claro. Significa administrarlo de la mejor manera. Y, Rusito... Sí, mi amor. Debe ser la culpa de tu esposa y las nenas. No, no, no. Pero debe y debe... Reconozco, no. Puede y debe mejorar. No quiero echar la culpa, no, no. Hay que reconstruirse. No es culpa solamente. No, no es culpa solamente de mi esposa. Yo coopero con eso, ¿no? Porque después mi esposa compra, me quejo, pero también lo utilizo y lo disfruto. Entonces, hay un error de cooperativa que tenemos que ver. Esto me genera un disparador interesante, no solo para el aguinaldo, sino para la administración en general. En un hogar, en una casa, ¿es posible que los dos sean los administradores? En un escenario, en una pareja, en una familia, ¿que los dos sean los administradores? ¿O siempre es conveniente que uno lleve las riendas de la administración bajo el consenso de todos, ¿no? Para mí, sin duda, y según la economía del comportamiento, los dos. Los dos. Nadie puede decir, yo no me ocupo de esto, que se ocupa el otro, porque después te quedás sin el otro y te querés que administrarlo vos solo. O sea, la plata es algo que hay que administrar los dos. Y lo mejor es que no haya uno que juegue en contra, ¿no? No, no te estoy diciendo que me meta con tu suelo. No, no, no. No, me meta con tu suelo. No, pero, por ejemplo, hay uno que siempre sabe cuándo me dice tal cosa, cuándo me dice tal otra, hay que pagar esto, aquello, o sea, como que tiene... Está bien, entiendo que se maneja así. Es bueno que los dos lo sepan, porque después pasa, no sé, te olvidaste vos de pagar algo y en realidad responsabilidad de los dos. Está claro. Entonces, está bueno que todos tomemos la rienda de la economía. No es tan difícil, no es tan difícil, de verdad que es solamente entender algunas cosas, ver cuáles son tus patrones, tus hábitos, y poder empezar a mejorar. No sé, hoy lunes, de Aguinaldo, arranquemos a pagar una deuda, arranquemos a hacer algo, o sea, un poquito mejores que antes. Con esto ya está mucho mejor que antes. No sé qué hacer, pagás deudas, pero siempre vas... A ver, detrás de la deuda. Pasa mucho con la tarjeta de crédito. Mucha gente dice, vos, Uruguay, se quejan, pero se vive. Sí, pero mucha gente se mete en deuda, por eso hay tanta gente en el clearing ni en tarjetazos. Y vos qué haces del peor error, pagás el mínimo. Te vas con el mínimo, el mínimo. No quiero hablar de estas cosas, porque estoy hablando de mi vida privada y no tengo ganas. No tengo ganas. Ya me angustié vos. Me voy. ¡Quiero canje! ¡Quiero canje! Vamos a abordarlo también después el tema, ¿no? Para otra columna de Carlos, porque me encanta esto, porque estoy pensando un montón de cosas. Los dispositivos electrónicos, o sea, pagar con transferencia o pagar con débito, nos hace consumir más de lo que podemos. La dejo planteada para una próxima columna, ¿te parece? Me encantaría, me encantaría. Porque me voy a poner un billetito y ves que está bajando, es decir, a la fresca, a la fresca. Pero en realidad, las transferencias, a veces transferís sin darte cuenta cuando te va quedando, a veces pasa con el débito, o sea, la charlamos en otra columna. Me encantaría, me encantaría volver a charlar de esto. Fuerte el aplauso para Caro Sur, que vino acá, mirá, qué lindo. En viaje podemos gastarle a Guinaldo, hay algunos que son ciudadanos del mundo. Sé que estás acá, vos tenés 500 pesos. No, no, vamos a la cocina. Vamos a la cocina, por favor, Borneo. No, no, vamos a la cocina.